El calor le pega a la economía primero porque afecta el ciclo de las cosechas. Se vuelven más caros los alimentos que consumimos por muchas razones, pero una de ellas es las dificultades que están teniendo los productores. En buena medida tienen que hacer con menos agua, hacer rendir más o en algunos casos poner más agua. Luego tenemos, y creo que todos los que vivimos en ciudad lo sabemos, hay afectaciones a la productividad, pero en muchos sectores no es que sea menor la productividad, sino que es imposible trabajar con normalidad. Yo creo que es temporada electoral y cualquier cosa puede pasar una temporada electoral. No es algo que la CENTE haya hecho en el pasado. En el pasado no recuerdo que hayan atropellado procesos electorales. Pero lo que me parece muy interesante, Pepe, es si yo te quitar los nombres, no supiéramos que es Andrés Manuel Observador, que le compites Claudia Sheinbaum, parece un viejo momento priista, el gobierno muy tranquilo con la CENTE, con el sindicato nacional, con los líderes históricos. Si vemos en las últimas semanas, los viejos líderes del PRI, casi todos, los viejos líderes sindicales del PRI, casi todos han abrazado a Claudia Sheinbaum, le ha dicho es nuestra candidata. Como en los viejos tiempos, el presidente se arregla con el sindicato, lo nacional de trabajo de educación, lo ovacionan, con un buen aumento, hay que decirlo. 10% es superior a lo que han recibido otros sectores. También hay que recordarlo, con un déficit público del 6%, cuando él recibió de Peña Nieto un déficit público del 2%, esos aumentos son facturas para el futuro, ya no le va a tocar realmente pagarlo a él. Pero en eso sí se parece a los gobernantes PRI más viejos, digamos. ¿Por eso el presidente cuando herede la silla del Águila, la va a heredar como silla eléctrica? Como silla cargada de deudas. Pero déjame regresar a algunas otras similitudes. Y la CENTE, que fue su gran aliada durante sus años opositores, a la que le regaló el desmembrar esa reforma educativa que nos hubiera permitido tener un mejor país, mejores estudiantes, más castigos para los maestros que no hacen su trabajo, y premios para quienes sí lo hacen. Pues hoy está igualita que en el pasado, bloqueando calles, gasolineras, aeropuertos, etcétera, etcétera. No sabríamos que aquí ha habido una cuarta transformación, porque en el fondo lo que estamos viendo es una recaptura de las viejas estructuras de poder por parte de un partido que ha incorporado a cuanto PRI está, se ha dejado, ya vimos la nota, este el hijo de Gamboa Pascoy ya dejando el PRI y parece que se va a ir moviendo también hacia Morena. Es realmente un nuevo amanecer que se parece al viejo. Por supuesto, mira, la verdad es que cuando hace uno una proyección histórica de cómo han funcionado las encuestas en México, desde que logramos que se echaran a andar, ha habido años electorales donde ha habido realmente unos resultados muy profesionales y no tiene ningún problema en creerle a las encuestas. ¿De qué depende esto? ¿De las encuestas o depende del ambiente político? Yo creo que del ambiente político. Es por eso que en la Fundación de los Países hicimos un ejercicio sobre eso, se llama el Ideal del Silencio, que no es nuevo, ¿eh? Por cierto, en 1988 y 89, lo comentaba yo con el ingeniero Cárdenas hace unos meses, se vivió, o sea, la gente cuando se estigmatizó al Partido de la Revolución Democrática como violento, en ese momento la gente empezó a decir, no, yo voy a votar por el PRI y salían todas las encuestas chuecas. Entonces, tiene que ver con el ambiente político. Las encuestas son mecanismos científicos de aproximación, pero dependen enormemente del clima que esté reinando en una sociedad. Fíjate qué curioso, hace poco un investigador del ICESO hizo una investigación de las 66 encuestas levantadas entre el 1999 y el 2000, el año de la elección. De las 66, solo 13 le daban el triunfo a Fox. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía decir que ibas a votar por la oposición era mal visto. En el 2003 las encuestas no tuvieron ningún problema, huelga decir que ganó Fox y ganó Fox con seis puntos de ventaja, o sea, le sacó casi 12 a la bastida. En el 2003, con otro ambiente político, las encuestas no tuvieron ningún problema, salieron bastante acertadas en sus pronósticos. En el 2009 llega 2006, es la elección muy cerrada, en donde las encuestas decían que venía cerrada. Entonces, no hay sorpresa, fueron acertivas, pero no había un pronóstico claro de quién iba a ganar. Y así te pueden seguir. En el 12, sobreestimaron un poco a EPN, pero ganaba EPN sin problema. Y ahí te vas al 2015, tampoco hubo demasiadas sorpresas. En el 18, AMLO, no hubo sorpresas. Se decía que iba a ganar AMLO y ganó AMLO. Sin embargo, ya en el 21 empezamos con algunos problemas serios. Por ejemplo, en la Ciudad de México no hubo una encuesta que predijera que iba a ganar la oposición la mitad de la ciudad. Bueno, pues, ¿qué pasó? Empezaron a haber, digamos, todas estas manifestaciones de, ¿qué te puedo decir? Depresión sobre la sociedad, que van de los chalecos guindas a la posibilidad de que te toquen en tu casa y te pregunten si tú recibes algún tipo de programa social y entonces tú te sientes medio amedrentado. Y es por eso que hicimos esta encuesta del espiral del silencio, que no tiene carrera de caballos. O sea, aquí no vamos a hablar de quién creo que va a ganar o quién no va a ganar, sino del ambiente político que está reinando en nuestro país, que la verdad las cosas es lo más preocupante. Es una decisión simbólica la que toma España, Noruega e Irlanda. Simbólica desde el punto de vista diplomático. Significa que reconocen a Palestina como Estado. Significa que van a abrir una embajada en Ramallah, que es la capital. Y de alguna forma hay una presentación de credenciales, es todo protocolario. Sin embargo, en la realidad poco efecto va a tener, porque para que Palestina pueda ingresar como miembro fijo ya permanente en Naciones Unidas con todos los derechos, lo debe de aprobar el Consejo de Seguridad. Estados Unidos no lo va a aprobar en estos momentos, porque para Estados Unidos tendrá que ser Estado-Palestina como resultado de una negociación final entre Israel. ¿Esto lo prueba el Consejo de Seguridad o la Asamblea General? El Consejo de Seguridad es el último, la última escala. La puede aprobar como lo ha aprobado la Asamblea General, es decir, que hay 142, no recuerdo exactamente la cifra, pero es la mayoría la que supuestamente ya está diciendo que Palestina es un Estado, pero no pasa en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos dice que sí va a reconocer a Palestina como una negociación final entre Israel y el pueblo palestino. Es decir, en estos momentos no se dan las condiciones para reconocerlo, pese a que Biden la semana dijo que sí, que le gustaría tener el reconocimiento de los dos estados. Sirvieron para algo y ese algo puede ser que ojalá nos obligue a rectificar, porque quedó demostrado una vez más y en ello insisto que un verdadero debate político debe ser solamente entre dos candidatos sin que finalmente se excluya a ningún competidor. Pues cuando aparece un tercer participante, sobre todo José, si su desempeño es de Esquirol, se pierde la esencia del debate, la dinámica de la confrontación y, diciéndolo coloquialmente, termina cada loco con su tema para frustración de la audiencia. Además, nuevamente se demostró que el formato del domingo pasado se diseñó para hacer el debate chato, odioso, con todos los obstáculos y distracciones imaginables. Fue como si una competencia deportiva se interfiera constantemente con la intervención de terceras personas. Por supuesto que no cuestiono el profesionalismo y el puntual desempeño de los periodistas que intervinieron, cumpliendo con el guión que se les asignó. Lo que cuestionó José es ese guión asignado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.